Yo te voy a ser bien sincero, a mí todavía me vuela la cabeza el GPS. Como que tú me puedas decir, envíame un ping y tú vas a llegar a eso. A mí eso está bien cabrón. Brother, a mí me vuelan en la cabeza los aviones todavía. Ajá, el milagro de volar. Brother, esas cosas gigantescas. Hay 200 épicas personas aquí en el aire. A la merced de dos mamadichos con unos guías y botones. Y es una jovería, bueno, quizás puede ser una jovería, pero eso a mí me vuela la cabeza. Bueno, whatever. ¿Qué tú...? No, no, está bien volador de cabeza. ¿Qué tú haces para entretenerte? ¿Qué tú ves? Porque yo soy un fiebre del cine. No sabía que estaba haciendo soundtracks. Me imagino que soy un tostón. ¿Qué tú haces para entretenerte? ¿Por qué tú consumes? Yo le meto al gaming. Yo le meto al Nintendo. ¿Juega a Zelda? No, dos veces. Estoy... Mira, te voy... ¡Carlitos, tenemos otro! Te voy a decir algo. Yo lo pasé normal. Y cuando empezó la pandemia, volví a pasarlo en Master Mode. Ok. No, yo le meto a Master Mode. Y ya maté. Y por alguna razón llegó Animal Crossing. Lo paré de jugar. Pero ya maté a todos los Divine Beasts. Tengo que simplemente matar a Ganon y ya, en Master. Pero, pero... Y ven acá cuando, por ejemplo, yo jugué ocarina. Yo era bien fiebre de ocarina. Y me frustró que en Breath of the Wild la música está como bajita. No, está nítida. Está nítida. Que lo hayan tocado en piano. Que tengan como esa sutileza. Que hagan las mismas canciones del primer juego. Pero tocada. Elaborada. No, eso está cabrón. De hecho, te voy a decir un dato. Dale, dale. Este, el tema de la bala. Que fue la idea de... Que ahorita lo usé de ejemplo. El tema de la bala. Que, by the way, yo firmé para el video y... ¿Cómo es que se llama? El primo de ustedes. Alejandro. Alejandro no me usó. No importa, no importa. Me cortó, recortó. Me cortó ese cabrón. Ajá. Pues, yo en ese... Salió la idea porque yo estaba jugando Red Dead Redemption 1. Hay que tirar. Y por ahí fue que me fui en el viaje. Ah, no, no. Hay que tirarlo por ahí. ¿Y de dónde sale el avión? El avión... Que René dijo que era la canción que no le... Que en un momento dijo que es la que odia o que no le gusta. Pero una canción bien mala. Random. O sea, bien mala del avión se cae, cabrón. Sí, es random, es random. Es random. Es un tema random. Y era en cuestión de música. La idea era agarrar esta onda medio... Medio... Electro. To Live Crew y ese tubal, tú sabes. Esa fue la referencia para el tema. A mí me parece random. Que era parte también del momento. Y yo pienso que si tú vas a hacer un disco... O sea... Es más cabrón. La última mamá bicho que te voy a dar hoy. El único proyecto musical que a quien yo le he comprado todos los CDs es Calle 13. Y pienso que hay una particularidad importante en temas como el avión y de momento en ese mismo disco tenerlo, sabes. O sea, que la variedad es instrumental para yo poder decirle que dale play en la uno, aunque lo haga una vez con el disco. Pero escucharlo completo no puede ser homogéneo. O sea, tienen que haber cosas raras. Sí. Tienen que haber cosas raras. Y atribuyo eso a ti. Pero tú sabes qué es lo que pasa, mano. Yo creo que eso también es parte del momento. En esos momentos se apostaba más a los discos. Entonces los discos, lo nítido de los discos es que recoge como un grupo de emociones. Más que un single que tú quieres ser el hit del verano. Entonces si tú estás sacando single toda la vida, tú quieres que sea un hit, un hit, un hit, un hit, un hit. Entonces la construcción del hit es diferente a un tema que sea dark o que esté en otra frecuencia. Entonces por eso es que los discos están nítidos.